Es country, es Zamago, es... Es un par. Ya estamos. Ah, pero dice Zamago, así está. Ya, vamos a jugar. Ya, pues bueno, empieza ya el juego. Ya oficialmente ya empezó. Está jugando Yasha contra Zamago. Cuarta pelea de Perú contra México. Vamos a 3 a 1. No, perdón, 2 a 1. Primera pelea a Lobo contra... Bueno, a la que le está riendo ahorita a Pato. Por 9 a 1. 9 a 1, ¿verdad? No. O 9 a 2. Luego terminó 9 a 3. 9 a 3. La segunda pelea, la más reñida hasta el momento. Entre Marcel y Benji Price. Un 10 a 9. Bastante reñido. Luego tenemos a San Jesús de Perú contra... ¿Fue contra el Kekomad, es verdadero? Contra el Kekomad. Sí, que dio también un 10 a 3. A favor de Kekomad. Sí, a favor de Kekomad. El 2 a 1 peruano. Para la cuarta pelea. ¡Vamos, Fraksha! Entre Yaksha y... El reemplazo, Samago. Ok, entonces es... Yaksha, el 6, contra Samago. Y ahí me toca contra Soldar, ¿no? ¿Qué carajos? Le metí mi Lenders acá. Saludos a mi causa, Samago. ¡Bien! Y un Blood contra Soldar, ¿no? ¡Bien! ¡Muchas gracias! Ahora sí. Otra vez, primera pelea. Empate de rounds. Un Rigo visto más agresivo. En este segundo round. En el primer lado está algo pasivo. ¡Huuu! ¡Muchas! ¡Jajaja! ¡Oh, me gusta la cuchita! ¡Ah, todo! No, no hay problema, no hay problema. Vamos bien, vamos bien, vamos con un Jakchan de lento, ahorita en modo ataque Bien, pase de setup sub, empiezo a agarrar, no le salió Tienes que tener cuidado Jakchan Aguantalo, 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 está bien, ves, ya lo tienes a la distancia Uy, con buena entrada, dentro del metereo Cajo no te escuchan amigo O sea, es que yo voy por un poco de agua porque la verdad es que tengo bastante set Bien, buen flash kick Vamos con el zoneo, vamos, está bien Bien, mantén la distancia, mantén la distancia de CRU, está bien Muy buena manera, muy buena Oye, CRU está entrando a lo seguro, buena barrida Gracias por los follows, gracias por los likes Vamos a seguir en transmisión hasta un buen rato, tenemos ocho peleas en este evento Esta es recién la cuarta pelea Muy bien De ahí el próximo entremés es Tito contra México Ihhh Está bueno dejar de él Bueno, primera pelea ¿Qué haces ahí hoy? ¿Qué haces ahí? Saca tu qué, ven Me la vea, Claudio Primera pelea ganada de... Eh, Zamago contra Jakchan Vamos por el segundo Pobrecito, vamos, está bien Son diez peleas, son diez peleas, uno cero para... Osamago Vamos, Jakchan, vamos, reacciona Bien, buen flash kick Ahí el zoneo, distancia, distancia, eso es lo que necesitamos Abre los niveles Abre los niveles, tranquilo, Jakchan, bien Bueno, son No son tan imparcial como comentado pero en sí Tengo que estar acá, pendiente al equipo nacional ¡Uy! Buen Rao Una caída de Liu ¡Concéntrate! Alguien se fuera a la iglesia de acá, Santiago Cárdenas ¿De acá? Ponlo como buscador en el grupo de Whatsapp porque yo me acuerdo que Ulgoro ha publicado la dirección O sea, utilice el buscador En el comentario Bueno, bueno, continuamos la pelea Tenemos ventaja de energía con Ile Con nuestro amigo Yaksha Ryu está aguantando, se queda ahí, está bien Ya está aguantando nomás Ya la tienes en distancia Ryu está soneando, está soneando Uy, sonea bien, sonea bien Oh Guilliman, recupera la distancia Recupera la distancia, mira la distancia es tu juego Contra Ryu No vale, Keko le está coiciando ahí a Zamago Me la pela el Keko Bueno, Ryu está encerrado a Guile Extraño, está a media distancia Pero bueno, sigue la pelea Sigue la pelea, vamos Obviamente Ero Comparte los dos el daño Ventaja para Guile Estamos a 10 segundos de terminar el round Vamos, vamos, aprovecha Yaksha Nooo Oye, qué pasó ahí Segunda pelea para... ¿Qué pasa, Yaksha? Vamos, reacciona Está nervioso Yaksha Segunda pelea para Zamago A ver, Yaksha continúa con tu Guile No, no No pierdas la concentración No, haz caso a lo que te diga la chuzma Bien, Matero Buena con Splash King Ahí te da salto seguro Mantén la media distancia Bien, Matero Ya está ahí Media distancia, media distancia, bien Ahí te da ese Guile violento está ahí Vamos, mantén la media distancia Si te alejas te va a sonar a pura bola Bola, 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 bien Un Splash King, ya está desesperado Ya está desesperado, ya está desesperado Ya está desesperado, está desesperado Nani dice, no mames, Yaksha Excelente Ya Oye, Nani ¿Qué pasó? No viniste Vamos, empieza nuevamente Tercera pelea Tercera pelea Vamos, vamos Cuarta en daño Metero Zoneo popular de Ryu Un Ronald Bien, buen Splash King, demasiado Ese Ryu está como canguro, está que sale como loco Bien, buen agarre Vamos, Splash King, excelente Ya 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 lo tienes, cerramos esto de otra vez Son buenísimo Vamos a soñar El Pato dice, ya queremos verlos Amigos, Heavy, Tito, Marcel, Iván, etc. Nos vemos en Perú 2020, Copa América Vamos a copar los mexicanos Claro, claro, todos son bienvenidos Un Padre de México Un Padre de México Bien, ya zanea Listo Romo tuyo, Romo tuyo Pero va a venir, pero va a venir, bien, está desesperado Uy, doble que yo Doble que yo Lo tenías Pasita, cálmate Lo tenías Lo tenías Bien, Ani La chamba es la chamba Tienes razón Bueno Felizmente acá en el Champions Edition El doble que yo no te da round Así que El Keiko dice Sigue la pelea Es correcto, allá nos vemos Para agarrarnos A Embotellamiento Bueno Ulgrote es el rey Del Embotellamiento Falso Jajajajaja Medifar lo anteriormente Claro que no Ay, tuve en el interior por parte de Ile Vamos con el zaneo Distancia, distancia media Uy, qué rico cachetán El score no ha cambiado Sigue siendo 2 a 0 A favor del mexicano Zamago Vamos con el zaneo Distancia media Uy, no ha salido el zaneo Se ve muy bien Vamos a ver O es el bote Es el comparejamos O... O es Nostrax O, cómo puedo el zaneo Uy, se ha reto el zaneador Uy, se ha reto el zaneador Ay, ay, ay Bien, bueno el zaneo Bien Bien El salto neutro Otra vez Esta pelea siempre termina En los últimos 10 segundos Wow Vamos, Jack, ya vamos, Jack Muy buena pelea Pero ¿qué cosa dice? Me la pela el hurrote Saludos a Nostrax ¿Quién juega hoy dice que estamos jugando? Bien, buen golpe, mareado Ahora si, métele todo 1, 2, 3 y la Yapa Vamos Yaxa, vamos, reacciona Vamos, reaccionando Yaxa Primera pelea a favor de Yaxa 2 a 1 Aún en ventaja México Pero esto no acaba todavía Son 10 peleas El primero que llega a las 10 peleas Continúa con Ryuk El más borracho de la legión peruana Jajaja ¿Quién lo dice? Ricardo Aguirre Delgado Empieza el zoneo Bien, distancia media Vamos Yaxa, eso Vamos, distancia media siempre Bien, anteaéreo Oh si, debemos darle trago a Yaxa Bien, acá Otra vez zoneo Distancia media siempre buena Ya lo tiene Uy, se escapó con ese Ok Bueno, lo aleja Empieza el zoneo, zoneo Está parejo la pelea No tanto, este Ryuk tiene que acercarse Esta que se va muy atrás con ventaja Ya no le conviene, buena cachetada Ahí está, ahora empieza el juego de zoneo Zoneo, 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 zoneo Ese es el juego de Ryuk pues de distancia, no le queda otra Vamos, eso Qué bonito flash kick Un round a favor a Yaxa Vamos por la segunda pelea Vamos, de acá no paramos hasta el 10 Me la pela el pato Se cae un gol Descanece 2 1 2 1 2 1, 2 1 2 1 favor de Samago Pero ahí está ya, no, ahorita lo voltea, vamos a ver Vamos, Yaxa Lo voltea Éso Ahí está Ahí está, se estropó con esos Ryuken pero Da recuperación así de en vano Ay, vamos acá Uy, qué buen salto Ahora empieza con el zoneo Uy, a distancia media Por arriba es que ya está zoneando a distancia media Vamos, Yaxa, vale todo Agárralo, agáñalo Dale besitos Con tu juego Su juego de agarres, Yaxa, no está utilizando Está utilizando puro zoneo y golpe O sea Yaxa ha pegado también con agarres Y ahí lo tienes loco con eso Distancia media de golpes Otra vez una pelea que ya lo dice Mira, está nervioso, mira, está nervioso Uy, caray Ya, este Rao al parecer Si, este Rao a favor de mexicano Comerciales, YouTube Se empacó Esa es Rao, vamos, esas son De las peleas duraderas Bien, buena patada Con el zoneo otra vez con Yaxa Estamos de ataque, Ryo Muy bien, me pongas cercamente a Gile Lo tienes a distancia media, lo tienes todo Bueno, entra de patada de Ryo Está jugando bien Está jugando bien Está jugando bien, Zamavo También jugué contra Zamavo Me ganó bien Bien Me ganó bien Bien Me ganó bien Me ganó bien Me ganó bien Bien, buen zoneo, buena distancia Y da patada media Zoneo, 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 patada media Así para tenerlo para Ryo Ahora distanciado Ryo, le queda otra cosa que zonear Vamos, dile, aguanta, aguanta Ryo tiene que acercarse Tiene la ventaja, Yaxa Bien, intercambio de golpes Al parecer, por favor, un poquito más a Ryo Sentí que le ha quitado más Ya está, ya está Bien, Zamavo Ahora sí, zoneo Y, adiós Vamos, vamos Ya la empataste, ya la empataste Vamos, Yaxa Empieza la volteada, Diego Hasta la... 10 a 2, vamos Bien Bien Quinta pelea Quinta pelea Sigue manteniéndose Ryo, 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 no Taque la tensa Cambia a Vega Ya está que hacer puro agarre Uy, bien Ahora sí, un gameplay contra Vega Vamos a ver, vamos a ver muchos agarres en esta pelea Y demasiados saltos Ya, ya lo conoce No, cortalo Ahí está Uy, qué rápido es Uy, no, Flasky Ah, ajá, le gané el agarre Bien Distanciado ese Vega, cómo se acerca, qué rápido Pero bueno, ya está bien distanciado Distancias medias Bien, chiquita, ya está, ya está bloqueado Ya está sin garra, le quitaron el tenedor Bien Bien, con Flasky Soneada Soneada Barrida ahí, se le engañó El pesadillo de rato No, está buscando el agarre a ese Vega Un rolling Bien, con Flasky Bien, que si le cayó porque no nos ha sido soneado Pero nos ha sido chipeado Vamos a ver, segundo round Vaya este Vega Ojalá se vaya rápido Uy, me mata, qué buena entrada de Vega Maldetenedor Buena soneada Escapada, distancia media Barrida Uy, salto No Ha resultado, no llegó la pared para rebotar Vamos Vamos, vamos Gile Bien, empieza con su juego de soneo Uy, se le copa el Flasky Vamos, vamos, está esperando, está esperando Agarritas nada más No le queda de otra Seguir dando agarritas, vamos A la distancia Único juego de Vega Para buscar el agarre Bien, le ganan el Flasky Bien, qué buena sonea y agarre Se le antepaló Se le antepuso el salto Está esperando No me engañes, Vaya Zing Ya lo tiene, ya lo tiene Uy, bien, buen agarre Vamos, reaccionándose Aksha Vamos Aksha Ya volteamos Volteamos el marcador Vamos, nos vamos de frente Bueno, de verdad, no? Yaksha está con la camiseta del Cienciano, dice Jajaja, Julio Julio T.P. El resultado más efectivo de Ryo que Vega Bueno, se van a intentar un rato rompiendo el carro Ya va Están en modo Tito Modo Bonus Vas 3-2, 3-2, a favor tuyo Vamos, ya se hagan Este... Vamos Bueno, carrito, carrito Tiempo de relax Suelta los dedos Bien, ya terminó el bonus de carrito Vamos a la sexta pelea Bien Empieza el juego de zoneo otra vez Distancia media Uy, bien, te regalaste como ese tazo Uy, mal, el agarre Ah no, le crucio el salto Cosmina todo Uff Todavía estamos vivo ¿Estás vivo, Yaksha? Acero tu energía Vamos, 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 Yaksha Uff Bueno Interceptó el Ryo y Azo Romo a favor de esa mago Vamos, Yaksha Nos vamos hasta el 10 de frente contigo Uy, entró bien ese puñete y con agarre todavía Barri de zoneo Cuenta su Agarre Mirate, así Así tiene que jugarle a los cochinos Golpe y agarre Bueno, te adiviné el agarre Empató la situación Vamos 3 a 3 Bajal un poquito volumen Bajal un poquito volumen Porque si no nos... Por copyright nos vamos a dar chicharrón, en serio Así de rudos son Ahí está, muy bien, y cambió la china, ahora vamos a ver en línea la china Acá cambiamos de ataque Bien, empieza el juego mental Bien, intercambio de bola por patada Empieza el juego mental, ¿a dónde me cubro? Me cubro atrás, me cubro adelante otra vez Agarra el golpe, agarra otra vez, juego mental, ¡uy, qué buena! ¡Vamos, Yanxia, ya está! ¡Vamos, Marieta, qué bonito! Entró la china con todo, china agresiva Trauma a favor de la china ¿Qué dice? Yanxia, es tu noche ¡Jajaja, está cool, ya! Bien ahí, con el agarre, empieza el juego mental ¡Uy! El Chapo le hice el agarre ¡Ajá, buen escape con el Chipanshee de Guile! De Guile, el Chipanshee de Chumbo Ahora sí, de los seguidores, de los que dan like Empieza el juego mental todavía ¡Uy! Ya lo tiene rodeado, empieza de nuevo Buena escapada con el fuerte Tranquilo, tranquilo Buena barrigué con la china ¡Ah! Y la empieza ahora sí, juego mental Juego mental Me cubro acá Y te agarro ¡Ya está! ¡Vamos! ¡4-3! ¡4-3! ¡4-3! ¡Otra vez recuperando la delantera! ¡Yayxia! ¡Vamos recuperando la delantera! Arturo Prado dice ¿Dónde es la cueva? En Balconcillo, deja tu número De repente ahí te mandamos la dirección ¡Uy! Cambio al dictador A Pinochet Como dicen los chilenos Los amigos de Chile A Pinochet Ya, intercambio entre Psycho Crusher Y Pataditas de Chun-Li Bien El juego mental Así es, estamos en la casa de Un Rot, Arturo Muy escape del agarre Psycho Crusher Empatada con taquito Golpe agarre Patada media Todo mental con las patadas ¡Y se fue! ¡Ya está! ¡Ya! Bueno, todavía seguimos Acá tenemos para largo Este es el Perú contra México 8 contra 8 8 gladiadores Acá todos mezclados Bien, vamos ahí con Chun-Li Con su juego mental y agarres Se escapó Bison con su cross-up Escapa con saco Crusher Salta con pequeña Pero Chun-Li Bien Le gana con el agarre Empieza Le gana el agarre En ese lado Bison Es una pesadilla Pero no, parece que no sabe hacerla No sabe hacer el rodeo Bien Empieza el juego mental Me culo acá ¡Vamos, Yacha! ¡Vamos, Yacha! ¡Yacha se lleva! ¡No, 5, 5! ¡Ah, perdón, 5, 5! ¡No te emociones, no te emociones, Tito! ¡Vamos, 5! ¡Mucho trago, mucho trago! ¡Mucho trago! ¡5 a 3! ¡Nada, nada, nada! ¡Ey, casá, que te toca! Vamos a ver ¡Uy! ¡Blanca! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yacha, está ahí jugando la defensiva Esperando el rolling ¡Blanca! en un salto, oh no, le cambio de lado, no le quedo las pataditas y en salto, ya no te hagas el giro un capitán, un capitán ya pues diganme como va a ser, vamos 5 a 3 a favor de Yaksha vamos Yaksha, si no res como va esto, vamos 5 a 3, se va de Chopin Tito, hola se va de Chopin oye bien Yaksha, si vamos 6 a 3, vamos Yaksha, si la china esta poderosa es la cerveza versus México dice, este Yaksha oh deja a Yaksha jugar, no juego eso de Tito, el lobo esta arriba con este esta jugando contra Zamanco, Zamanco Zamanco, vamos ahí la china, la china entró furiosa, nuevamente ha regresado a Ryu estaba jugando con Blanca, empieza Uy, equivoco el juego, bueno le gane el agarre recuperación, como le llamamos con el tornado de la china? el chimpanchi? el chimpanchi pobre patadas, ese Ryu quiere ganarle la barrida al salto china, no es que para que te acerques, pero bueno, está bien, vamos adelantando el round vamos a poner repeticiones, ya? ya segundo round para la china, bien buena le gane el agarre uy, que buen gancho sale agua en gancho pisco versus tequila pisco versus tequila y segundo, ese trago no viene con un gusano dentro, vamos para allá aunque hay uno que se llama gusanado en la selva, en la selva si viene este nooo hay un trago con un gusano jaja el tequila no es el que viene con un gusano? no, ese es el mezcal el mezcal, ah ya ahora si, con repetición, pero papá la tecnología de punta vamos 7 7 a 3 con jackcha nos vamos de frente hasta el 10 a ver, hemos visto a zamago con blanca con Ryu y con vega bueno, regresa blanca vamos a ver si resulta me pareció mejor que jugó con con Ryu que con blanca ah, con bison también jugado con el dictador ah, con bison también jugado con el dictador pero con bison no hizo mucho no hizo mucho y para preocuparse voy a evitar distancia con el rolli oh, como tal vez se llama mi ataque? jaja se escapa de la el juego mental de patadas hay un pata que se llama canai canai mx que juega solamente con Chun-Li la carga desde su psicológica en entrada de jackcha con las pataditas espera la mamá hace ese verde jajaja con la puerta estás acercándote tiene que hacer su rolling y se va a regalar ahí está, listo bien jackcha sorprendiendo con la china la cantidad de patadas que le mete ahí round 2 fight no no vamos estamos a mitad de torneo claro, esta sería la cuarta pelea la mitad del 50% de las peleas programadas el día de hoy 10 temprano felizmente 10 temprano ahora serán 7 7 hoy casi a las 8 de la noche está bien, hemos empezado casi a las 6 4 peleas no, a las 5 no va a venir antes de las 5 la transmisión empezó antes de las 5 pero las peleas como a las 6 casi a las 6 o sea 2 horas 2 horas y la mitad 2 horas más de 10 y 11 bueno 8 a 3 a favor de jackcha vamos a ver sería nuestra tercera pelea a favor saludos jugamos amigo mario jaime jackcha imparable con chunli estamos torciendo por méxico dice renato zamago no sabe a quién escoger vamos carles zamago de este chiquito jackcha buena gana del mexicano véngalo a zangetsu ahí está urresti regresa a ryu regresa a ryu 8 a 3 bien escape con el chipanchi bien 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 3 buena un juego de pata que me la agarre hay 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 renato está torciendo por méxico dice bien empieza joven soneo buena patada le ganó patada media más distancia patada media bien así ahí está se ponen muy cerca se ponen muy cerca se ponen muy cerca se ponen muy cerca vamos a ver uff cuanta tensión en este round mira bien ya tengo la ventaja y ya el saltito al final la llave la llave la llave ahí vamos a salir ya ya aprendió y ese tito a abrir oye ese ryu empezó agresivo ya lleva 50% de taja uy ayay no creas ese salto en neutro con china y su patada es muy molesto eh al menos para arriba porque para quien lo bajo con el medio del toque por la distancia del gancho bien que buena una volteada 9 a 3 9 a 3 vamos a ver con quien le rezas si bueno último personaje para sanabo que una falta de premio le rezas vamos a 3 2 venecas y gana jaksha uh el camión el camión oh que buena combi de hecho que si oh que bonito no le salió el cancel era con puño fuerte y patada ah esta match point para jaksha match point vamos jaksha Match point para Yakcha Bien Yakcha Están dando ese tercer punto Vamos, vamos Y tan tranquilito que se ve Me duele Zamago El Benji dice Yakcha es mi culpa Y vas a jugar con Iván Zamago No, este, Soldat No, yo vas a jugar tú Estás jugando contra Zamago, Yakcha Y ahí me toca contra Soldat Soldat, prepárate Te prepara Soldat, de ahí voy contra ti Ojo Soldat, atento a tu pelea Bien, ya, Match point Estamos juntos a terminar Se quiere escapar con Tatsu Se termina aquí, o se alarga un round más Bien, uno más Evo moment número 37 Acá no hay parry, vamos Bien Y Yakcha se impone finalmente Un contundente 10 a 3 Un contundente 10 a 3 Tranquilo 3 a 1 3 a 1 por favor Empezó hasta que terminó Está conmigo Vamos a salir Vamos a salir